¡Suscríbete al canal! Parece un tipo serio. Jamás erraba un blanco. Jamás le atrapaban. Eres indestructible, las balas no se atreven a acercarse a ti. Y sobre todo, jamás le importaban los motivos que hubiera hasta ahora. Me encantan estos breves momentos de calma antes de la tormenta. A mi familia le amazaron unos agentes de la DEA. Aquí hay tres críos. Falta esta tercera. Búscala. Por favor, abre la puerta. Por favor. Del director de Nikita. Si usted no me ayuda, yo moriré esta noche. Lo presiento. Una niña inocente sin nadie a quien acudir. ¿A qué te dedicas exactamente? Soy limpiador. ¿Quieres decir asesino a su enemigo? Guay. Un consumado asesino. Yo me ocuparé de ellos. Sé dónde encontrar a los tiempos que mataron a mi hermano. Que por fin encuentra a alguien en quien creer. Los cambios no son buenos. No lo olvides. No lo olvidaré. Ambos van a enfrentarse a un policía que va a por todas. Tráeme a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! Gracias por ver el video.